Preparar El fin de semana ya llegó Sábado en la noche ya chalón Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón Todo mi señor es la mejor Lo haces suavecito y muy bien Y junto a ti mi cuerpo quiero mover Y se mueve en algo más De este ritmo ayayay Toda la gente quiere ver Que son los chicos que aprender Y bailamos toda la noche sin pañar ¿Dónde está el grito de las mujeres? Y el grito de toda la gente De Cosurriacote Échame la cumbia ¿Cómo te mueves al bailar? ¿Me tienes loco ayayay? ¿Qué seré un tono tan especial? ¿Cómo no me voy a enamorar? Y bailamos toda la noche sin pañar Mírala, mírala, mírala Cómo se renea Cómo se requela No te ves a bailar, te quedes loco, ay, 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 que ese mundo tan especial, como no me ven a morar, y bailamos toda la noche sin parar. No te ves a bailar, te quedes loco, ay, que ese mundo tan especial. Y de que a veces pasos no vengan a Veracruz, por lo mejor no sus éxitos, para complacerlos a todos. Vámonos con este tema, que se llama La Cumbia, y es nativo, show. La Cumbia 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 ¡Eso es! ¡El aplauso es para todos ustedes! Vamos a disfrutar, vamos a pasar la chévere, ya estamos comenzando, hoy es sábado. Hoy se beba hasta el amanecer y se baila hasta donde se puede y se quiere. Vamos a ver el grito a todas las mujeres, porque ya vienen llegando. ¿Quieres el grito, mujeres? ¡Eso es! Tenemos un detallito aquí con el bajo, por favor, personal staff. Hay un problema con la línea del bajo, si son tan amables de auxiliarnos. Tiene ahí un falso. La intención es llevar lo mejor de lo mejor a este público bonito. ¡Ay, adiós nomás, qué bonito público! ¡Riva, Cozulacanque, Veracruz! ¡Eso! ¡Claro que sí, pues estamos muy contentos de ser parte de su feria! Más al ratito tenemos la grata presencia de Alberto Barros. Hay que bailar bastante, hay que disfrutar de la música, porque esta fiesta es para ustedes. Aprovechamos para mandar un saludo al presidente municipal, el señor Ponciano Vázquez, de parte de sus amigos del antiguo show, y de uno de nuestros mejores compositores, de los compositores de cabeceras en la misma casa. También mandamos un saludo para nuestra amiga Isela Martínez, que anda por ahí. A ver si conocen este tema, está dedicado para todas las chicas guapas que están 90, 60 y 90. Se llama La Buenona y está tío, show. 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 Y levante la mano Todas las mononas de esta noche ¡Eso! Se sigue veniendo ¡Vamos! 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 Gracias por los aplausos tan bonitos, gracias. Vamos a prender Candela, vamos a prender Candela con este tema que es para ustedes. Se llama la cumbia del escarabajo y es nativo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.